¡SUSCRÍCERS! 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 Mis críkers y críkers de Youtube como están aquí Israel NSP con una nueva parte de TheLazaBoss! ¡TheLazaBoss! Así es, empezamos un nuevo episodio de The Last of Us Tras la hermosa demo del E3 que debo decir O sea, Sony Sony, mis respetos en esa demo Wow, estuvo increíble Espero, espero poder sacar un análisis de esa demo Uh, piecitas Así como para darle más variedad al canal y que no sea solo gameplay, 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 gameplay Tal vez traer noticias de juegos o noticias de películas o algo así No sé si a ustedes les gustaría Uh, ¿qué le podemos poner? Ah, Uxten Mi querida escopeta Con esta les aguantamos a varios Bueno, vamos a mejorar esto Ya que Con esta les aguantamos, Joel Con esta les aguantamos Ahora veamos que podemos robar Robar, robar, robar ¿Qué hay? ¿Nada? Sí, ahí hay algo Sí, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Uh Vamos, Joel Lo que me da algo de No sabría decir si decir Ir a frustración del nuevo trailer de The Last of Us Es que No vimos a Joel O sea, antes ¿Dónde quedó Joel? Joel, Joel Como le dicen en esquinas Joel ¿Dónde quedó Joel? O sea, tenemos un épico trailer de The Last of Us Pero no está Joel Bueno, ya sabíamos que No sé Sí, Ellie ¿Ya crees que no duele, Joel? Entonces, sí, le va a doler Te va a doler Genial Y no creo que te dé eso Cuchilla Es en serio Necesitamos cuchilla Traemos un finche vachetazo ahí Y no podemos Oír a Delip Nos van a dar vire Si seguimos así Uh ¿Qué más hay que tenemos? Joel, el médico Nada útil No hay nada aquí Salvo una pila de palavería médica Basura médica No entiendo Liches médicos Parece que tomaron sus cosas Y se fueron rápido Uh ¿Crieker? Tal vez no todos Mantente cerca Javon Joel Corre Joel Weeis Kratos En este universo cinematográfico Sony Universo videojueguil Sony ¿Dónde podría estar Kratos? En estos momentos En estos momentos Uh Fuera Kratos Podría ser infectado No No creo Viatrillo Jr. Viatrillo Jr. Uh De esta Aquí dicen que hay como matar a Eli No No De una manera así No hay cuerpos Eso es bueno ¿Verdad? Pues si güey No mames Vemos que encontramos Otro ladrillo Un laboratorio Tutututututututu No encontramos nada Uh Una nota ¿Verdimos dos guardias más Por ataques de infectados? Uh Están a punto de realizar Otra magnica reunión Relacionada con la seguridad De este laboratorio Todos nuestros equipos Están aquí Todos nuestros datos Están aquí Todas personas Se han acostumbrado A huir aquí Todos y bien aquí No sé si escucharon eso Pero es todo Diciendo algo ahorita A ver Una botella Veamos que encontramos ¿Aquí va a haber algo? Nada ¿Por qué nos dejan Abrir Todo Bueno Casi todos Los lugares que encontramos Y nunca encontramos nada Bueno Vitaminas ¿Para qué crees que es Grande y fuerte Joelcito? Nada Bueno Mientras estamos aquí Hechos los que buscamos ¿Qué tal? El vestillo de Ellie En la demo Que literal Saco la mayoría de gente De onda Como que dijeron What the hell Que nunca Jugaron Left Behind ¿O qué? No vieron los gameplays De Uh Bolas La parte del Let Del Last of Us Let Behind DLC Que no sé Si quisieron que lo juegue Después de acabar Del Last of Us Uh No dejamos El juego Hasta acabarlo Dejamos hasta ahí Es magia Magia Pokémon Es magia Esa es una infección Teníamos un Crickr Le tomaron Rayos Aquí Son un Crickr Aquí Y vemos Que tenemos Aquí Un Changuito Bueno Tiene Rayo Changuitos No Son Changuitos Son Un Changuitos Bien Los Quisieron En Monos Con Tanta Investigación Ojalá Sigamos Buscando Encontraremos Lo Puedo Sete Hasta Conversar Son Cuatro Paletas De Equipos De Laboratorio Bueno Como les decía El beso Entre Ellie Y Esa Chica Mi Mi Alcalif Iba A Decir Su Parece Alcalif Alcalif Wey En realidad Como es Como es que se llamaba Lo dijeron En el showcase De la De Oidermen Chango Que les está Can Ana Ana es el nombre De la madre De Ellie Ehm No Claire Seguro 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 No No me acuerdo El nombre Serio No me acuerdo Pero Bueno La Mía Califa Bueno La Mía Bueno El Es entre Él Y Mía Califa Ya Que Liberó Lo Mórbido Del Juego Creo Que La Gente Habla Más De Eso Que Del Mismo Juego Y Eso Que El Gameplay Estuvo Brutal No Pensé Que El Arco De Atreyño Junior Iba Llegar Hasta Seattle Tenemos Un Crack Tiable Uhhh Esta Siempre Sirve Vamos 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 Que Encontramos Yo El Sillo Junior El Sillo Junior No Aquí Solo El Único Junior Es Atreyño Junior Otra Grabadora Reproduce Yo Bueno No Se Preocupen El Fin De Semana Tenemos Un Buen Gameplay De God War De God War Pero Si Nos Vamos A mandar Del Largo De Las O Voy a Tratar Sacar 4 Videos Por Semana De Las O Y Uno De God War Por Lo Menos Hasta Aca Por Dos Semanas Luego Pienso Sacar Solo Dos 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 De Las Dos De God War Tengo Una Gran Ganida De Videos Por Editar Si Les Soy Sincero Y Uno Que va Ser Épico En Eso Porque Hablo Mucho De God War Con Todos Jugando De Las Voz Con Ser Tengo La Voz Wey Caballo Acabaiño Millol Siño Don Con Carlos Oh No Eso No Eso No No Cierna Cazadores No Importa Sabemos Por Donde Salgamos De Aquí Ahora Mismo Corre L No 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 Wey ¿Cómo se volvió? Esto no es donde la No No Es mejor No 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 Baje a alguien Ahí jodos Decía Estaba tratando de golpear con R1 Chico A ver, vamos, vamos 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 Corre yo el señor Se murieron ¿Qué es Nostalgia? Pasa el hacha Pasa el hacha, compa Uy, está bien Pasa el hacha Se va volando, vieron, vieron eso Vivo un hacha, vivo un hacha Corre, 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 Joel Corre, Joel, corre, Joel Ah, esto es delazo Delazo, delazo Coge un hacha y ya me creí A ver, ya estamos aquí, estamos aquí Vámonos, vámonos Cuánto por aquí fuimos Rayos Revisemos por aquí Revisen por esa zona Bueno, pues queda Vale, vale, vale Vale, vale que tenía el tipo que me a buscar la cara de carga a ver, está vacío, está vacío, está vacío, vamos a salir, vamos a salir está vacío, está vacío como que ya estoy retomando el estilo un poco, aunque no piense hacer este gameplay muy largo porque chicos, ya tengo no, no, el leche leche ya toc no, no ¿qué pasa? no maldito Vamos a poner un, vamos a poner un... Oh, es un... No, 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 no... ¿Qué no vamos a ir? ¿Qué meidän va a Perquèlar ahí? Oh... Oh... No, no, yo, yoel, yoel, señor... Ch... Oh, shit, 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 shit. ¡Muevete! ¡Muevete! ¡Vamos a morir! ¡No soy Kratos! ¡Saca las piedras de resurrección! ¡Sácame la que uno! ¡Ese le dio un infarto! ¡Tira! ¡Listo, Eli! ¡Tira de una vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, Jonsito! ¡Ay, qué hueco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Jonsito! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Jonsito! ¡Estamos vivos, Eli! No te preocupes, Eli. ¡Ay, güey, ahí voy! ¡Estoy atrasada! ¡Cuál es el estado, Eli! ¡Eli! ¡Eli! ¡No, Eli! ¡Eli! ¡Jonsito! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Sale de ahí! ¡¿Quieres hacer lo difícil?! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ugh! ¡Maldita! ¡Toma! ¡Toma! ¡Muchasión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Yol! 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 ¡Me estoy muriendo, wey! ¡Estoy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se aguantamos! ¡Yo aguanto, yo aguanto, Eli! ¡No te preocupes! ¡Soy un macho alfa, pecho peludo! ¡Muévete! ¡Descendiente de cratiños! ¡No hay nadie aquí! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Yo aguanto, Eli! ¡Yo aguanto! ¡No es nada para mí! ¡Me estoy muriendo, pero aguanto! ¡Oh cielos! ¡Vamos, apóyate! ¡No, Eli! ¡Ándate tú! ¡Déjame a mí! ¡Sí! ¡Entonces camina! ¡Vamos, Yol! ¡Si puedes caminar, camina! ¡Ahí voy, Eli! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Déjame disparar! ¿Cuál chico? ¡Es chica! ¡No! ¡No! ¡Uff! ¡Saca el arma! ¡Ayú! Buena Ellie Sigo vivo Ellie, no te preocupes, no te preocupes Vamos, vamos ahí Guay, que interesante hermano Se pone color naranja En este color Naranja o caso Algo así Sí, vamos a cantar Ellie Vamos a cantar Despacito 2 Vamos Joel Tú puedes Tómate tu tiempo Ya aguanta Ellie, no te preocupes Ahí voy, ahí voy, ahí voy Llego, llego, llego Llego, llego Oye, es mi caballo wey ¡Ele por allá! Buenas crack Vamos Busca el caballo Ya me guindo Ellie, no te preocupes ¿Puedes subir? Sí Ellie, no te preocupes Ahí voy Calus Vámonos Vámonos Vámonos, cae el niño Creo que estamos a salvo Sí Ellie, estamos bien Todo posi No Joel, sí Joel, no Joel Aguanta Joel Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Aguanta que tenemos que grabar la segunda parte Vamos, debes levantarte Joel Joelcito, no te No te mueras wey Voy a buscar piedras de resurrección Y estamos en invierno Winter Estamos con el soldado del invierno Y si dicen ¿Por qué no lo tomaste tan serio? Ya sabemos cómo está O sea, por favor The Last of Us Part 2 Sabemos cómo terminó The Last of Us Pero vamos a terminarlo en este canal Así es a lo último que haga Librecita Atreo Atreus confirmado en The Last of Us No, no es Atreino Junior Esto no durará mucho Pero va a aguantar él Va a aguantar Ven a Diño Solo lo asustarás Que no es como sacarlos Ok, no No sé Pero vamos a jugar con Ellie Pero Esto lo vamos a dejar para el próximo episodio Mis chicos, mis clickers, mis clickers Vamos a ver este episodio de las voces hasta aquí Espero que les haya gustado, o sea que No me siento tan En En sintonía En sintonía con el juego Como era al inicio Pero es hasta volver a acostumbrarme, ¿no? Ya hice unas cuantas skillsitas ¿Dónde está el venado? Bueno, ya lo voy a dejar hasta aquí Te me esperas, Ellie Lo dejamos aquí con Ellie Así que nos vemos en el próximo episodio de The Last of Us The Last of Us The Last of Us, mis clickers Adiós The Last of Us 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 The Last of Us